Alerta, alerta docente, alerta, alerta docente. Por medio de un dispositivo para detectar a aquellos maestros que pretenden doblecar la vacunación contra el COVID, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en esta ciudad capital implementó un lector de código QR desde el inicio de la fila. Esto les permite identificar a todos aquellos docentes que hasta cierto punto en la primera jornada de vacunación lograron pasar los filtros de seguridad y obtuvieron la primera dosis de la vacuna Pfizer. Sin embargo, al momento de ser capturados en el sistema, arrojó que dichos docentes ya contaban con la vacuna CanSino aplicada en el mes de abril, lo que fue en el poliforme de esta ciudad capital y en el 77 Baterón de Infantería. Debido a ello, se implementó este dispositivo de seguridad para detectar a todos aquellos docentes que de una u otra manera buscan obtener la dosis Pfizer. Fue así como el día de hoy en las diferentes sedes de esta ciudad capital se detectaron hasta las 3 de la tarde aproximadamente a 200 maestros que pretendían engañar hasta cierto punto a las autoridades del gobierno federal y poder obtener la segunda dosis de la vacuna CanSino. En un pequeño recuento, lo que fue en el CBT 119 fueron aproximadamente 20 docentes, en el CBT 24 aproximadamente 80, en el poliforme alrededor de 90 maestros, mientras que en la escuela Leona Vicario 8 y en el Conalep aproximadamente también 20 maestros, dando casi un total de 200 hasta las 3 de la tarde. Y bueno, de acuerdo a la información del gobierno federal, se pretende aplicar más de 106 mil dosis de la vacuna Pfizer en esta ciudad capital solo para la segunda dosis de jóvenes de entre 18 y 39 años de edad, así como embarazadas y rezagados.